Ahora que sabemos que esta herencia no puede pararnos Ahora que soy yo quien deja todo en tu alegría Pensaré como decirte que lo siento Y dentro de un tiempo nos reiremos Aunque el verano lo ha quedado muy alegres Aunque ha sorprendido lo más pequeño Pensaré como decirte que lo siento Y dentro de un tiempo nos reiremos Así no, no tiene remedio Si quieres a romper el juramento Porque te esquivo desde dentro Me limito a sonreír Que sí, que ya lo sé Que no tengo que explicarte lo de nuevo Este juego tan pequeño Me ha dejado de regalar y predecir En un lugar En un lugar Yzequiel Y no tiene olvido Miren Gracias.